Alto Zongo Alto Zongo Alto Zongo La bomba del cerro Alto Sonto Se quema la vallana Alto Sonto La Sonora Matancena Alto Sonto Chapotín y Rupagana Alto Sonto Son los grupos donde plana Alto Sonto Demócrano su bolsonera Alto Sonto En el son reto a cualquiera Alto Sonto Cometitivos potentes Alto Sonto Y se le apusca el consente Alto Sonto Confirmara lo que digo Alto Sonto Que no te calles mi amigo Alto Sonto Si ahí son planes a presente Alto Sonto Te quedo a la vallana Alto Sonto Me llaman el mentiroso Alto Sonto Eso me ha hecho popular Alto Sonto Y a la hora de cantar Alto Sonto Soy simpático y gracioso Alto Sonto Con mis guarachas yo gozo Alto Sonto Aunque siempre cante solo Alto Sonto Mi voz ha llegado al polo Alto Sonto Tan fuerte como una selva Alto Sonto Y si canta pío leyva Alto Sonto Báilete cojo mano rosa Alto Sonto Se quema la vallana Alto Sonto Como un arañón que aprieta Alto Sonto Y el paso de Bibijagua Alto Sonto Mi voz se escuche en la guagua Alto Sonto Plaza, salones y glorietas Alto Sonto Manuel Licea respeta Alto Sonto La música bien escrita Alto Sonto Y en mi corazón se agita Alto Sonto Mi canto con Julio Pueva Alto Sonto Donde con Malicia Nueva Alto Sonto Me pusieron puntillita 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 Puntillo Pueva Pastor Sonto Cout Hoy canto por lo que veo Cato Sonto Un cantante renombrador Cato Sonto Más no estoy acobardado Cato Sonto Porque yo soy un maseo Cato Sonto Y aunque cantarnos un paseo Cato Sonto Cantar con tantos soneros Cato Sonto Tengo un pico macadero San Antonio Amaisi Cantando voy por ahí Y hay que quitarse el sombrero ¡Vamos allá! ¡Canto son dos! 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 ¡Canto son dos!